A ver, se viene por adentro Solana, atención al remate Aranco, que golazo. ¡Gooooooool! 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 Al Agadol Cruz, no acero a la ciudadera, ¿a qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer? ¡Gooooooool! 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 ¿Y está Siagaldán? ¡Y está siagaldario! ¡Con un golazo de приходiano a los 48 minutos del segundo tiempo! ¡Son Martín, le gana Agadol Cruz! ¡Gooooooool!